Bueno señores, noticia de último minuto, ya si es verdad, agárrense y agárrense duro, porque con las informaciones que traemos el día de hoy, es para que se caigan para atrás. Siguen las querellas por las acciones de migración, al llevarse haitianas embarazadas de los hospitales. Ya ustedes se pueden imaginar por donde es que viene la cosa. Recuerden ustedes que las acciones ocurridas el pasado jueves 20 de este mes, tuvieron muchas querellas, porque hubieron hasta médicos que se querellaron con migración por llevarse a unas haitianas indocumentadas que estaban en la sala de espera de un hospital. Antes de empezar con todos los detalles acerca de estas nuevas informaciones, quiero pedirte que te suscribas al canal y que active la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones si seas tú, uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Las organizaciones Centro de Orientación e Investigación Integral, el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados y el Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos condenaron la entrada de agentes de migración en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, para detener las embarazadas haitianas. indican que el pasado jueves 20, agentes de la Dirección General de Migración entraron alegadamente sin una orden legal al Hospital Materno Infantil, donde requisando a todas las personas de color sacándolas de las habitaciones a mujeres embarazadas recién paridas y otras que se encontraban con sus hijos recién nacidos, asegura que las detenidas fueron montadas en una cárcel móvil tipo camión y enviadas a un centro de detención. Según las entidades denunciantes, estos hechos se suman a una serie de vulneraciones y arrestos arbitrarios que ponen en evidencia una política enfocada en perseguir a los migrantes haitianos sin repetar el debido proceso ni la dignidad humana, así como violentando las constituciones, la ley migración, el reglamento de aplicación de la ley 285-4 y los pactos y convenios internacionales. Es inaceptable, indica que desde migración, en su proceso de perseguir la inmigración ilegal, ignoren su propio reglamento de aplicación que establece que la detención se inicia con la expedición de una orden de detención por parte del director de migración. Ante la denuncia, el obispo de la diócesis de la Altagracias, Monseñor Jesús Castro Marte, calificó de inaceptable las acciones al tiempo de solicitar una investigación. Ante los postulados del humanismo cristiano, es inaceptable que agentes de la DGM ingresen al hospital de Higüey a sacar en labor de parto haitiana, solo por cumplir con un mandato administrativo. La dignidad humana está por encima de todo, pido una investigación profunda, escribió en su cuenta de Twitter. Hasta el momento, estas han sido todas las informaciones acerca de esta noticia, pero antes de que te vayas, es importante que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios, porque recuerda que tu opinión también cuenta. También es importante que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. ¡Gracias!